Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las presiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Teorist Gimmons dice que está esperando que le llamen para regresar en Morbio 2, apareció en la película como Simon Strom para muchas escenas que fueron eliminadas, definitivamente hice alguna pregunta que no fue cortada debido al tiempo, así es, este actor quiere que haga Morbio 2, dudo mucho que salga Morbio 2 porque la película fue un fracaso, Así que dudo mucho que hagan Morbio 2.